¡Eso! Vivir mi vida La 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 Vol a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces sólo una ruota Puede vencer las sequías ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a salir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a salir, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡La, la, 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 la! ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar, va a llorar, va a que sufrir ¡Empieza a soñar, empieza a soñar, va a reír! Voy a reír, voy a bailar, va a que sufrir Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive si bien Siempre para que no me despañe ¡Gracias!